Un joven de 18 años de edad salvó la vida la tarde noche de este miércoles al salir literalmente volando de un juego mecánico, en el interior del recinto ferial Adolfo López Mateos, en la capital Tlaxcalteca. El incidente se registró alrededor de las 18 y cuarto horas y para su fortuna, Andrés Carlos N., de 18 años de edad, originario de Ayometla, cayó en el techo de lona de un puesto de canicas, por lo que solo registró lesiones leves. De hecho, al ser auxiliado por personas que en ese momento se encontraban en la zona, así como por personal de protección civil, logró sobreponerse por su propio pie, y subió caminando la ambulancia que llegó en su auxilio. Al lugar se presentó el presidente del patronato de feria, Antonio Carvajal San Pedro, así como el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, José Antonio Ramírez Hernández, quienes coordinaron las labores de auxilio al joven asistente al recinto ferial. Andrés Carlos N. Fue trasladado a un hospital privado a bordo de la ambulancia AT-01, también conocida como Pegaso, por parte de los técnicos en urgencias médicas Alan Rojas y Lauro Jiménez. Gracias por ver el video.